Fíjate... No, esperá. ¡Vale, boludo! Fíjate esto. Tal vez ayer no logramos. Estos amigos de Bendita, que ayer arrancaron otra vez. Lo vi, justo vi todo el informe. ¿Cómo? No, lo vi todo ayer. Sí, sí. Saludos, Bahía. Barrida. Barrida. Es duro, ¿eh? Son nuestros amigos, ¿qué pasa? Sí, son... Es más, en cualquier momento, te soy sincero, vamos a mandar la factura. Ojito, ¿eh? No llames más, ¿eh? Perdón, ¿el señor Cacela se reincorporó todavía no? Sí. Sí. ¿Más picante? Sí, sí, sí. Viste que él siempre es contemporizado, ¿no? ¿Vos decís que antes era temeroso? Cuidado, ¿eh? Cuidadito. No. Es más como yo. Más como yo. Más como yo, siempre tratando de... Y ahora que ahora se le juega más. Sí, picante. Ahora está más Chavo Fux. Lo vi ayer. Claro, exactamente. Está más Chavo Fux. Ahí está. Antes era más Arcucci, ahora más Chavo. Gente. Sí. Vete. Macay. Chavo. Pero ni se te ocurra. Es para todo público. Beto, hace tribunas que vamos con el CAI, que quiere ir a ver el programa al estudio. ¡La p*** que te parió! ¡La p*** que me parió! Se enojó, loco. Pará. Se fue. Barrida. Los queremos. Mirá, hicimos la cuenta con los visualizadores y visualizadoras. Dejándole casi tanto segundo como a Debrito. Y ahora que probablemente al aire, se va sacando el pollo y su muchacho. No, yo les pido autógrafos a... Tienes razón Arcucci. Tengo días más picantes y menos picantes. Yo lo que tengo, muchachos, es que bajar un poquito el tono de lo que me deja en el... ...difamadora, más lo que se ve en el informe. Y yo no le bajo un poco el tono, dice, se asesinaron en bendita. Pero tienen razón.